Muy buenas tardes, tengan todos y todos los presentes, con su permiso de la mesa. Hoy quiero participar haciendo una pregunta. ¿Qué es el proyecto del Tren Maya? Déjenme platicarles un poquito sobre este proyecto. Es uno de los principales proyectos del gobierno federal de Morena. Es un proyecto que busca el bienestar social para los habitantes de la zona maya. El 95% del Tren Maya pasará por vías existentes. Cumplirá con todas las leyes aplicables y se hará en diferentes etapas. Va a generar empleos, detonará la economía de la región y desarrollará la infraestructura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Mañana domingo, los ciudadanos tendremos la oportunidad de decidir, mediante consulta ciudadana, sobre el proyecto de infraestructura más importante del sexenio de la península de Yucatán. Podremos participar en cualquiera de las casillas que se instalarán, nada más con nuestra credencial de elector. Señor, sin duda alguna, el presidente no se equivocó al plantear un proyecto que, de ser aprobado por los ciudadanos, traerá desarrollo para todos los que vivimos en esta maravillosa tierra. Durante muchos años se ha vivido en una paradoja de que el desarrollo del país se concentre en el norte y en el centro, mientras que el sur, a pesar de su riqueza natural y cultural, seguimos teniendo rezago en casi todos los sentidos. Pero hoy, esta triste realidad empieza a cambiar. Por primera vez tenemos a un presidente que voltea a ver el sur y nos da la oportunidad de poder mostrar al mundo la riqueza natural y cultural con la que contamos. A la vez, se genera un crecimiento económico para todas las ciudades y pueblos por donde pasará el Tren Maya. En este proyecto no se excluirá a nadie. Este proyecto está pensado para todos. Desde los habitantes de las grandes ciudades hasta los habitantes de nuestras comunidades mayas, que dicho sea de paso, han vivido en un absoluto abandono sexenio tras sexenio. Hoy, con este proyecto, podrán mejorar las condiciones de sus comunidades y crear un patrimonio para sus familias. Los pronunciamientos en contra del proyecto que tratan de desprestigiarlo no quedan más que en eso, en simples intentos de impedir que la sociedad tenga la esperanza de mejorar. No se destruye la naturaleza, por el contrario, se busca protegerla y cuidarla. Por todo lo anterior, desde esta tribuna, respaldo este y todos los proyectos del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Estoy segura que nuestros estados vecinos votarán a favor y que la ciudadanía se sumará a este proyecto. Recuerden, el Tren Maya es turismo que genera bienestar para Quintana Roo y para México. Muchas gracias. Gracias.